Aquí tenemos tres bólogos fotovoltaicos que vamos a conectar con un engasor. Lo primero que vamos a hacer es conectar los bólogos fotovoltaicos entre ellos. Eso nos hace un string o un ramal de paneles. Para eso tenemos conector positivo con conector MS4 macho y conector negativo que es hembra. Entonces conectamos estos dos entre ellos. Importante cuando se conecta hay que escuchar un clic. Estos dos ya están conectados. Vamos a hacer lo mismo entre estos dos. Tenemos el positivo y el negativo conectado entre ellos. Ya tenemos los tres paneles conectados. Aquí está el positivo de todo el ramal. Aquí está el negativo. El próximo paso es conectar este string de paneles con el inversor. Aquí el positivo lo conectamos ahí con un cable fotovoltaico y este llevamos hasta el inversor. Aquí tenemos los conectores que vienen ya en el mismo paquete con el inversor. Ya está puesto aquí y lo conectamos aquí abajo. Y solamente nos falta conectar el otro. Aquí tenemos el negativo. Conectamos aquí con el cable fotovoltaico. Y con este conector al inversor. Ahorita tenemos los... La parte de corriente directa conectado. El próximo paso es conectar la corriente al inversor. El último paso es conectar el conector AC. Este conector aquí viene suministrado con el inversor. Es un conector especial. Y con un cable Vulcan. Lo tenemos conectado aquí. Y solamente se enchufa. Ahí las dos. Bien. Lo hemos conectado AC, DC. Lo último que nos falta es el cable de comunicación. De los tres conectores que tenemos aquí. Ese es el primero donde vamos a conectar esto. Bueno. Eso es todo en la conexión física que hay que hacer. ¡Adiós! ¡Buenas! Va a estén. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.